En realidad, el fondo que vemos nosotros aquí, hay intereses de confrontación y a través del tema de la confrontación, lo que se está buscando obviamente es la impunidad para quienes han sido demandados, para quienes han cometido los delitos obviamente en el tema de sedición, en el tema de toma de instituciones, en el tema de golpe de Estado. Es un pedido intransigente de esta gente. No, hemos visto nosotros y hemos dado seguimiento de que es un pedido de intereses más sectoriales. Ya no es un pedido, no es un interés colectivo de toda la sociedad boliviana. Hemos visto su cabildo de que si bien en Santa Cruz ha habido cierta cantidad de gente, que no es la que se esperaba, en los otros departamentos no ha habido la concurrencia que ellos también esperaban. Se creen dueños por un lado de Bolivia, del departamento de Santa Cruz. Acá nosotros hemos dicho, los bolivianos, los cruceños, los pueblos indígenas, no tenemos patrones, no tenemos dueños. Entonces ellos con sus preguntas demuestran eso de querer tener todo el poder y de querer mandar y exigir como ellos les da la gando. Gracias. Gracias. Gracias.